La infanta Elena es una mujer llana y campechana con un carácter muy borbón, que ha heredado de su padre, el rey Juan Carlos, que hace honor también a las características asociadas a las personas que llevan este apellido en España. El rey Juan Carlos y la infanta Elena en el final de la Volvo Ocean Race en la Jaya. Más allá de sus modales, gustos y costumbres, la duquesa de Lugo suele aprovechar para irse de rebajas y comprar en sitios baratos y a gran escala. Recientemente se conoció que es usuaria del hipermercado Costco de Getafe, una cadena en la que si eres socio, puedes adquirir productos en grandes cantidades y a precios low cost. La estrategia de la infanta Elena a la hermana del rey se le había visto por aquí en 2016 por lo que no es una costumbre muy antigua. La que si lo es fue una que adquirió en su juventud y que recuerda Carmen Duerto en La Razón, la teletienda. Cuando aparecieron las televisiones privadas, la infanta Elena no había cumplido 30 años, se enganchó a la teletienda. La hija de Juan Carlos I se entusiasmó y se dedicó a comprar todo lo que le gustaba, sobre todo productos adelgazantes. Como no podía identificarse como Elena de Borbón y Grecia y recibir los paquetes en la zarzuela, se dejó ayudar por los hermanos Fuster, que permitieron que pusiera la dirección de casa de su madre. Luego ella iba allí y lo recogía. Punto. Las infantas Elena y Cristina de jóvenes los reyes Juan Carlos y Sofía podrían no enterarse así de los pedidos de su primogénita, aunque finalmente acabarían descubriendo todo teniendo en cuenta la afición de la infanta Elena por las compras de la teletienda. ¡Suscríbete al canal!